Participan los departamentos de La Paz, los departamentos del Beni y el departamento de Pando, todos sus equipos técnicos de los servicios departamentales de salud, los jefes de área, también participa la sociedad civil, que son los directos afectados que tienen esto también. En esta gestión también han participado los gobiernos autónomos municipales, como le decía, nuestros jefes de área y también las asociaciones también distintas que se tiene, como barraqueros y todo lo demás, han participado en esta importante actividad, donde se realiza primeramente el análisis epidemiológico de la situación de malaria que se tiene en la gestión, donde hemos hecho ver que como departamento la presentación de la unidad de epidemiología ha presentado que en casos de malaria falcíparo hemos tenido hasta el momento 406 casos positivos de malaria vivax alrededor de 3.640. Hemos dado la preocupación que tenemos en este momento sobre el incremento de casos de malaria que hemos tenido más en los municipios de El Sena, el municipio de San Lorenzo y el municipio de Puerto Rico, que son los tres municipios donde tenemos alta incidencia de casos positivos. Se tiene, además la preocupación de que no esté faltando ninguno de los insumos para poder brindar la atención a la población, tanto en el tema preventivo, en el tema de diagnóstico, en el tema de entrega de tratamientos y el seguimiento que se debe realizar a estos pacientes. Entonces, además, se ha realizado toda la planificación que se va a iniciar a partir de este 24 de octubre en todo el departamento de Pando. No nos olvidemos que también es rápido esto que debemos realizar porque en esta gestión se va a entregar a la población en general y además ya se nos viene la población zafra. Nos estamos encima de la zafra y de la castaña y tenemos que trabajar rápidamente. Así es. Bueno, también se ha realizado una importante entrega de mosquiteros. ¿Dónde serán distribuidos, doctor? Esta entrega de mosquiteros se va a realizar primeramente a población en general. Tenemos como una meta de una entrega de 42.800 mosquiteros en 14 municipios del departamento. El único municipio donde no se va a hacer la entrega es el municipio de Volpebra. ¿Por qué Volpebra? Porque no tiene casos de ningún tipo de malaria en el departamento. Y a población zafra entregaremos alrededor de 15.365. Si usted ve, es una meta que tenemos casi alrededor de unos 55.000 a 60.000 mosquiteros que se van a entregar a la población en general. Esto distribuido en las tres redes de salud. En la red 1, se va a entregar 13.850. En la red 2, 18.550. En la red 3, 10.400. Entonces, se ha realizado toda esta planificación de trabajo para estos 14 municipios donde se han visto las contrapartes que conlleva también el gasto y el tiempo. También la participación de brigadas en el tema. Va tanto en la distribución como la implementación. También va a ser no solo la distribución, sino la implementación. Demostrar a la población los cuidados que se debe tener con estos mosquiteros. Y sobre todo, cómo se los debe usar. Muy bien, perfecto. Doctor, esta actividad se ha desarrollado en la ciudad de Rivera Alta. Contó con bastante participación. Pero, el propósito y los principales temas. ¿Cuáles serán que beneficiarán a nuestro departamento de Pando? Muy en particular, ¿no? De la entrega. Muy en particular también el tema del apoyo de la cooperación internacional, ¿no? Donde el Fondo Mundial, a través del PNUD, va a continuar llevando e implementando esta actividad en todo el departamento de Pando. Y además, el compromiso que se tiene por parte del Ministerio de Salud y Deportes también para continuar el trabajo en el departamento de Pando. Como le digo, los gastos económicos y todo lo demás se garantiza por medio de la cooperación internacional. Y además, hay contraparte de los gobiernos municipales. Entonces, ese era el objetivo que nosotros teníamos. De que, sobre todo, los municipios se nos incorporen a este trabajo también. Que vean que la situación de malaria es también una problemática, no solo en el tema de salud, no solo el personal de salud, sino también toda la población en general. Que la malaria es una enfermedad común en el departamento y tiene que ser tratada de la misma forma como se da la atención a los demás. Entonces, hemos logrado los objetivos que teníamos con esta cumbre de malaria. También la sociedad civil ha hecho su aporte importante, sus ideas de cómo se pueda realizar el trabajo. Y además, ellos garantizan que la población en general va a abrir las puertas a todos los técnicos que van a trabajar. Eso es importante. Entonces, como le digo, hemos logrado el objetivo que teníamos con esta cumbre de la pandemia. En Pando, ¿cuántos casos de malaria se vienen reportando? En Pando, en esta gestión 2024 hasta la fecha, en malaria falcíparo, tenemos 406 casos. Esto, en tres municipios sobre todo, se concentran, que les decía Puerto Rico, San Lorenzo y el SENA, son estos tres casos. Malaria viva, 3.640. Pero, ¿cuál es la preocupación que tenemos con la malaria falcíparo? La malaria falcíparo casi se nos ha incrementado en un 80% de casos. Y al final, con relación a la pasada gestión, vamos a cerrar con un incremento casi de un 100% de casos. Porque hasta la fecha llevamos 406 casos. Vamos a cerrar a casi alrededor de 700 casos que se tienen. Y se va incrementando cada vez más esta enfermedad. Ya tenemos, hemos tenido casos, primeramente, solo se tenía en la red 2, ya tenemos casos en la red 3. Ahora hemos tenido casos en la red 1, donde nunca teníamos casi casos. En el municipio de Bellaflor hemos tenido casos positivos de falcíparo. Y entonces, como usted verá, se está incrementando en todo el departamento y hay que extremar todas las medidas necesarias. Perfecto. Bueno, doctor, cambiando en otro tema, se ha revisado también una importante entrega a los municipios que estén siendo afectados debido a los incendios forestales como efecto, principal efecto, estamos hablando de las densas maridas, donde el personal de salud, bueno, enfrenta una situación bastante preocupante ante los casos que se vienen reportando, como podemos decir, enfermedades respiratorias, conjuntivitis y, bueno, también que afecta a las personas con enfermedades de base. Sí, hemos tenido una instructiva del gobernador del departamento, donde nos hace mención que debemos atender, según las alertas sanitarias que hemos sacado al nivel departamental, la alerta roja, sobre todo, atender a nuestra población en general. Con esta instructiva de nuestro gobernador, el doctor Regir Germán Richter Alencar, es que se nos viabiliza también esta ayuda de poder llegar con diferentes medicamentos y insumos a la población afectada que se tiene. Hemos hecho una evaluación y hemos visto muy necesaria la intervención rápida en los municipios del Sena, San Lorenzo y Gonzalo Moreno. Entonces, nos hemos trasladado con un equipo también técnico y, además, es un stock grande de medicamentos e insumos que se tiene, insumos para la población como barbijo y otras cosas de apoyo que se tiene, y diferentes medicamentos esenciales para este momento. Entonces, estamos dando esa contribución, ese apoyo, como dicen las normativas que se tienen. Además, hemos visto y evaluado que el país también se ha declarado en desastre por quemas, ¿no? Entonces, debemos dar todo este apoyo, todo este soporte necesario a toda nuestra población en general y esperamos continuar apoyando también en todo esto. No nos olvidemos que recién, como decíamos, va a agudizar este problema de la humareda. Ya en estos últimos dos días hemos estado arriba de 500 nuevamente y hay que evaluar la situación para ver qué es lo que, las medidas que vamos a tomar. Si bien ya hemos encaminado cómo son las medidas que se deben tomar, pero nuevamente hay que hacerle recuerda a nuestra población en general. El día de ayer teníamos reportes en todo el departamento que se habían incrementado bastante en los casos de infecciones respiratorias, las personas con crisis asmática también y esto todos los efectos por la humareda, ¿no? Muy bien. Doctor, es una situación bastante preocupante y más aún que, bueno, después de un lapso, se han retornado, ¿no?, las labores escolares de manera presencial. Luego de haberse reportado este índice de la calidad del aire a 590, va a afectar, se reunirán el personal de salud, cuál es el análisis tal vez que se prevé realizar durante estos días, ya que podemos resaltar que Pando todavía continúa con la alerta roja sanitaria. Se van a, tal vez de manera estricta, se van a, las determinaciones que se ven a conocer, se van a exigir a toda la población el uso del barbijo, ya que esto es algún tema principal para el cuidado de las enfermedades respiratorias. Sí, vamos a realizar un análisis respectivo, tanto en lo epidemiológico, ¿no? En este momento para ver la afectación que tenemos en infecciones respiratorias agudas, en infecciones de piel, infecciones oculares también, ese análisis respectivo. Lo demás en el tema de las medidas que se pueden brindar, ya en la alerta sanitaria roja dicen las indicaciones respectivas, las recomendaciones que hemos dado, tanto a la población en general, tanto para las unidades educativas, para el personal de salud, dicen ya las medidas que se tienen. Entonces, si hubiera, si tuviéramos que cambiar alguna medida, pues tendríamos que hacer una reunión más ampliada ya para ver el tema de poder declararnos tal vez en una emergencia sanitaria, dependiendo de cómo estemos en esta semana. Pero como le digo, las medidas ya están dadas en este momento, ya las recomendaciones las tienen los diferentes entes y tienen que actuar, ¿no? En el tema escolar, por ejemplo, las recomendaciones que se tenían es que si dentro de tres días estaba el índice arriba de 500, pues la determinación es que tienen que precautelar la salud de los estudiantes en este momento. Entonces, como le digo, las recomendaciones ya están dadas en la alerta sanitaria roja, pero ya analizando y cómo esté la situación, podría ser que nuestra alerta sanitaria roja pueda cambiar a otro nivel más, tal vez de una emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, eso vamos a evaluar y eso conllevaría también a tomar decisiones dentro del COE departamental. Muy bien. Bueno, doctor, específicamente, ¿entre cuántos días podemos conocer ya estas nuevas determinaciones que estaría realizando el Servicio Departamental de Salud junto con el COE departamental? Hasta el día miércoles esperamos que ya, cómo está la situación que se tiene, puesto que, como le decía, son dos días que hemos tenido arriba de 500. Esperemos cómo se comporta el día de hoy y el día de mañana. Vamos a hacer el análisis epidemiológico y, a raíz de eso, llamar a una mesa técnica de salud también para que podamos tomar las determinaciones si damos ese paso necesario o esperamos la evolución que se tenga. Pero, como le digo, entonces estaríamos a un paso ya de poder declarar la emergencia sanitaria, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la visita y darnos a conocer esta importante información a los resultados también de la Cumbre Amazónica contra la Malaria. También respecto a este dato que nos está compartiendo respecto a la alerta roja sanitaria en Pando. Por lo tanto, ¿se mantiene? Sí, hasta el momento nos mantenemos en la alerta sanitaria roja. Las medidas están dadas en este momento. Las determinaciones las tienen que tomar cada ente que representa. En el tema, las recomendaciones a la población en general continúan también. Las mismas, evitar en este momento tener cualquier actividad al aire libre, usar barbijo sobre todas las personas que tienen estos padecimientos crónicos, nuestras embarazadas, nuestros menores de 5 años, entonces, nuestros mayores de 60 años, hay que precautelar la salud de ellos. Y como le digo, en lo epidemiológico haremos el análisis respectivo para alguna toma de decisiones a más alto nivel, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Dani, por la visita. Entonces, quien es director técnico departamental de salud. Por lo tanto, vamos a realizar una brevísima pausa.